Buenas tardes, el Grupo Tecnólogo de Gestión Empresarial se complace presentarles ante ustedes el proyecto En Tomas Limitada, desarrollado por los aprendices Tania Vergara, Oscar Soto, Jennifer Mejía, Paula Díaz, Diana Manzano y quien les está narrando, Marcela Benavides. Durante nuestra instancia en el Centro de Biotecnología Industrial Sena Palmira, en el Macro Proyecto Modelo de Gestión Empresarial para Unidades Productivas con Base Biotecnológica, nosotros hicimos este proyecto de acuerdo a una investigación que realizamos con un margen de confiabilidad 95% y un 5% de error, el cual nos arrojó unos resultados interesantes y vimos una oportunidad amplia en la creación de un laboratorio entomológico, ya que en estos momentos el uso del control biológico ha tomado gran importancia en el sector azucarero y también en otros cultivos. Nuestro producto es un parasitoide cuyo nombre es Lidia Yaminense, anteriormente era conocido con el nombre de Metagonicilium minense, el cual es un combatiente a la plaga de la diatrea generada en los cultivos de caña, sorgo, maíz y arroz. Los procesos que se realizan dentro del proyecto son en que el producto contará con todos los registros del control del producto, licencia sanitaria, marca registrada, código QR, contará con una aplicación personalizada y el empaque será reutilizado por reducción de costos, el cual tendrá un tratamiento de esterilización para que no se contamine. Dentro de nuestro proyecto anhelamos poder dar una atención personalizada a cada cliente mediante la implementación de estrategias CRM para la gestión de clientes. Las herramientas que conforman la solución nos permitirán administrar cuentas y contactos, administrar fuerza de ventas, administrar canales de distribución, gestionar contratos de servicios y de soporte, mantenimiento, garantías, quejas y reclamos, manejo de campañas y actividades de mercadeo. Y termino con esta frase, demos de una oportunidad a la naturaleza, en Tomás, protegiendo el medio ambiente. ¡Gracias! I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time cannot erase, when you cried, I'd wipe away all of your tears, when you'd scream, I'd fight away all of your fears, and I held your hand through all of these years, but you still will have on me. You used to captivate me, by your resonating light, now I'm bound by you. By the life you left behind, your face it holds, my once pleasant dreams, your voice it chased away, all the sanity in me. These wounds won't seem to heal, this pain is just too real, there's just too much that time cannot erase, when you cried, I'd wipe away all of your tears, and you'd scream, I'd fight away all of your tears, and I held your hand through all of these years, and you still have. Oh, I tried so hard to tell myself that you're gone, but though you're still with me, I've been alone, I've been alone. Oh, I tried so hard to tell myself that you're still with me, I've been alone, I've been alone, I've been alone. Oh, I tried so hard to tell myself that you're still with me, I've been alone, 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 I've been alone. Oh, I'm alone. Oh, I tried so hard to stay my family. Gracias.